Voy a cantarte porque te quiero Tú eres el motivo de mi canción Esa que me echa la leñita al fuego Que agranda la llama de mi pasión Eres la dueña de mis pensamientos Y llenas mi vida de felicidad Sintiendo tu cariño momento a momento Día tras día yo te quiero más Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Me siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Te siento cada vez que tú me das un beso Tú me quitaste aquella espina Que un día tuvo mi corazón Si te realiza toda mi fantasía Contigo supe lo que es el amor Eres la dueña de mis pensamientos Y llenas mi vida de felicidad Sintiendo tu cariño momento a momento Día tras día yo te quiero más Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Que siento cada vez que tú me das un beso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a acabar Wars